Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, a punto de empezar la fiesta, ¿no? Muy emocionada, la verdad, de estar aquí, muy emocionada con la canción, con Miki, que transmite lo que estáis escuchando. Muchísima energía, es súper sonriente y yo creo que vamos a jugar esa baza en Israel, porque este año va todo muy tranquilo, hay mucha balada, solista masculino y creo que ahí podemos tener una ventaja. ¿Y tú te imaginabas que ibas a llegar a esto el primer año que empezaste? Yo el primer año no sabía la dimensión del festival, no la conocía. Yo había visto Eurovisión, seguía el festival como cualquier otro espectador, pero a nivel reto profesional y conocer la fiesta que acarrea y la energía, eso no lo conocía. Y es lo mejor el festival, ¿no? La verdad que sí. Y la música y la tele y todo eso. El espectáculo, Eurovisión es uno de los mayores espectáculos del mundo y cada vez se une gente más joven y eso le está dando todavía más, más fuerza. O sea, que si te propones ser la comentarista más años, tú aceptas. Hombre, yo lo acepto. No sé, me encantaría, me encantaría. Veremos, veremos, pero me encantaría. ¿Puedes mandar un saludo a nuestros lectores? Sí, estamos en directo. Pues un saludo desde la alfombra azul de la prepartida española a todos los lectores de ESC+. Un beso.